Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy la dosis diaria con William Arana. Su presencia está en este lugar. La Biblia declara en la palabra de Dios de la siguiente manera, dice que los ojos del Señor están sobre los que hacen el bien y sus oídos están atentos a sus oraciones. Hoy es a solas con Dios. Hoy tenemos una cita a las 7 de la noche, hora de Colombia, para que te sincronices con el reloj colombiano y el reloj tuyo, la hora, la hora donde tú estés en el país donde estás. Tenemos una hermosa cita a las 7 de la noche. Los tiempos que hemos vivido en las olas con Dios han sido indescriptibles lo que pasa en las olas con Dios. Si tú estás esperando una respuesta de Dios, si tú necesitas ver la mano de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, pues yo creo que hoy esta palabra es para ti en las olas con Dios. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y dice su palabra que los oídos están abiertos. Los oídos de quién? De él, para ti y para mí. Así que hoy a las 7 de la noche, hora de Colombia, a solas con Dios, ubícanos en el canal de Roca Estéreo en YouTube, Roca con K, o en la fanpage o en www.rocaestereo.com. Vámonos a esta dosis diaria. Nunca en toda la historia de la humanidad ha existido o se ha vivido al mismo tiempo una cantidad tan grande o de ver la cantidad de niños y jóvenes como los que hay actualmente. Y es hermoso. Ellos forman parte de la mayor generación que posiblemente va a vivir sobre la faz de la tierra en un mismo momento o en una misma época. Recuerde lo que le estoy diciendo. Nunca en toda la historia de la humanidad ha existido viviendo al mismo tiempo una cantidad tan grande de niños y jóvenes. Posiblemente nunca más se va a ver que viva sobre la faz de la tierra ese mismo momento, tanta cantidad. Pero sabe también, así como esa cifra es astronómica, es que lo asombra a uno. Tampoco nunca en los últimos 400 años, según estudios recientes, una generación joven estuvo tan expuesta a qué? A la inmoralidad, al pecado, al abuso, a la violencia, a todo esto. Ninguna como esta generación en los últimos 400 años. Es impresionante. A través de la educación se está viendo afectada una juventud sin Dios. Los medios de comunicación plagados de violencia, de sexo, de negativismo, de rebelión. Todo, 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 expone y sumerge en un ambiente lleno de fornicación, de pedofilia, de abuso, de drogas, de pornografía, de homosexualismo, de lesbianismo, de maras, de sicariato, de crimen organizado. No tengo palabras. Me faltan recursos de pronto en mi vocablo, en mi forma de hablar y donde esta juventud no pueda caer. No es difícil que caigan en algo de esto con todo lo que se está viviendo, porque nunca antes habíamos visto tanta degradación. Nunca antes, tampoco, como en esta generación, los padres están enterrando a sus hijos como consecuencia de la violencia, del SIDA, del abuso, de drogas y de tantas cosas. ¿Qué es lo normal? Lo normal debería ser que los hijos estuvieran enterrando a los padres. Y todo esto está afectando. No solo está tentando, sino haciendo caer a los hijos, a las hijas, de los mismos creyentes, de los cristianos, como usted le quiera llamar. Y nos están afectando a todos. Sin embargo, y de acuerdo a la palabra de Dios, eso no debería estar sucediendo de esta manera. La palabra de Dios me insta, me lleva a decir esto. En Jeremías 15, 19, por ejemplo, dice, nos instruye para que el mundo se convierta a nosotros y no nosotros a ellos. ¿De qué está hablando? De la palabra. La palabra de Dios. Dice que no debería estar sucediendo si esto se hiciera. Instruirnos en la palabra de Dios. Y para que el mundo se convierta a nosotros y no nosotros a ellos. Mateo declara que nos enseña la palabra. Que los creyentes deberíamos ser para el mundo como la levadura que transforma la masa mejorándolo. Pero eso no es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también nos muestra la respuesta. Nos está mostrando muchas cosas. La palabra de Dios es clara. Es esa luz. Es esa lámpara. Tenemos que temer a Jehová, a Dios, guardando todos sus estatutos, todos sus mandamientos. Los padres, nosotros deberíamos estar enseñando a nuestros hijos, no solamente con un precepto, sino con el ejemplo, con la palabra de Dios. ¿Cómo está el ejemplo tuyo en tu casa? Si estamos leyendo la palabra de Dios, ese manual del hombre, mostrando el estilo de vida apasionado que tengo en mi corazón por Jesús. Pero en lugar de esto, lo que estoy viendo es que hemos puesto en las instituciones educativas, en las iglesias, en el televisor, en muchas cosas que se encarguen de nuestros hijos. Pero nosotros no lo estamos haciendo. La palabra de Dios nos va a guiar, nos va a llevar a un mundo mejor. Pero hoy en día, viendo cómo están las cosas, difícilmente creemos que eso pueda suceder. Decimos, estamos tan lejos de todo eso y cada vez está peor la situación. Creo que es un tiempo de que miremos al cielo. Creo que es un tiempo de que doblemos rodillas. Es un tiempo de dar ejemplo. Es un tiempo de poner en práctica los mandamientos que no están mandados a recoger, como le escuché a alguien por ahí. No, los mandamientos del Todopoderoso están vigentes hoy y siempre. Es tiempo de hacer algo. Levántate y toma el control en el nombre de Jesús. La dosis diaria con William Arana. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. Vívela y compártela. 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 Gracias.